Muy bien, muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestro tema de certezas, ¿ok? Así que vamos, vamos con todo. Ahora, nos quedamos en este problema, ¿no? Nos quedamos en el problema, en esta pregunta, ¿no? Bueno, por ahí me parece que sí contestó correctamente una señorita, ¿ya? Porque la pregunta que yo te hice, que fue tomada en la Universidad Agraria, era que nosotros queríamos un par de guantes no utilizables. Cuando queríamos, así es, ahí está, Ariana, muy bien. Claro, efectivamente, la respuesta sale tres nada más. Porque, mira, cuando nosotros queremos un par de guantes no utilizables, no utilizables quiere decir que tú tengas o dos derechos o dos izquierdos. Entonces, el peor de los casos es este, mira. De que tú saques un guante. Pero este guante que salga puede ser derecho o izquierdo. Imagínate que tú sacas un derecho. Puede salir un izquierdo, igual sale. ¿Qué pasa si sale un guante derecho? Ahora, tú quisieras que el siguiente guante que salga sea derecho. Para que tengas un par de guantes no utilizables. Porque no utilizables significa que los dos guantes tienen que ser del mismo lado. Pero, sin embargo, si tú sacaste un derecho, el siguiente guante tendría que ser izquierdo. Ahora, el siguiente guante que sea derecho o izquierdo. Ahora, el siguiente guante que sea derecho o izquierdo, ya tendrías un par de guantes no utilizables. A ver, ¿qué pasa si sale izquierdo? Ya tendrías dos izquierdos y serían no utilizables. ¿Qué pasa si el siguiente guante sale derecho? Si el siguiente guante sale derecho, entonces ya tendrías dos guantes no utilizables. Es por eso que la respuesta era simplemente tres. ¿Ya ven? Y así puede cambiar este guantes. Claro, lógicamente que es un caso muy particular, ¿verdad? Es un caso muy particular. Entonces, como te digo, todo es cuestión nada más de saber planificar nuestro trabajo y el método. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, ahora sí vamos a retornar. ¿Listo? Así es, muy bien. Ahí, Alexander, me dice, profe, me salió tres también. Muy bien. Claro, entonces, así tenemos que razonar, ¿no? Ahora, vamos a hacer el problema once y obviamente ya vamos terminando los problemas que faltan, ¿no? Ah, esa es otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, Juan me dice, profe, ¿qué pasaría si fueran del mismo color? Ya, pues entonces ya, como siempre digo, tú planteas tu estrategia de resolución en base a las condiciones que te den. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Comenzamos con la once y dice así. Un cuarterero de un hotel de seis habitaciones ha mezclado las llaves de forma que no sabe cuál es para cuál. ¿Cuántas veces como mínimo tendrá que probar para determinar con certeza las llaves y las puertas correspondientes? Ya, entonces, este problema también es muy clásico, ¿no? Ha sido preguntado ya en en varias universidades, ¿no? El clásico problema de los candados y las puertas. Ya, entonces, ¿qué es lo que el problema te está diciendo? Que vamos a tener seis habitaciones. Obviamente que vamos a tener seis puertas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero vamos a tener un manojo de seis llaves. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, el asunto es que cada una de estas llaves, cada una de estas llaves, sí o sí abre la puerta de esta habitación. O sea, cada una de estas llaves, sí o sí, acá está su puerta. La pregunta es, ¿cuántas veces como mínimo tendrán que probar para determinar con certeza las llaves y sus puertas correspondientes? O sea, lo que necesita este cuartelero es ubicar la llave y su puerta, la llave y su puerta, la llave y su puerta. Cuando nosotros tengamos estos problemas de cerraduras, candados, puertas y también tengamos sus respectivas llaves. El peor de los casos, chicos, es que cuando nosotros probemos las llaves en los candados o en las puertas, no abra. Ahora, vamos a suponer que se cerró la puerta de tu cuarto, vamos a suponer que se cerró la puerta de tu cuarto y estás recontra apurado por ya salir pues a trabajar. Si se cerró, si se cerró la puerta de tu mamá, que es la que obviamente nos salva siempre y te trae un manojo de 20 llaves y te dice, hijito, una de estas llaves con seguridad abre la puerta de tu cuarto y estás tú recontra apurado. Entonces, el peor de los casos es cuando tú pruebes las llaves en la en la puerta de tu cuarto, no abra. Toma la primera llave, pruebas en la puerta, no abre. Toma la segunda llave, no abre. Toma la tercera llave, no abre. Toma la cuarta llave, no abre. Y así tienes tan mala suerte que recién la llave número 20, la última llave, abre la puerta de tu cuarto. Entonces, cuando nosotros tengamos estos problemas de llaves y candados y cerraduras, el peor de los casos es cuando no abre. Ya, por eso mira cuál sería la estrategia de resolución acá. Toma esta primera llave, toma esta primera llave y pruebe en la primera puerta, no abre. En la segunda, no abre. En la tercera, no abre. En la cuarta, no abre. En la quinta, no abre. Ahora, ya no es necesario que esta llave lo pruebes en esta puerta. Ya no es necesario que esta llave lo pruebes en esta puerta, porque sí o sí lo va a tener que abrir. Como tú solamente quieres determinar la llave y su puerta, ya sabes que esta llave va a tener que abrir sí o sí esta puerta. Entonces, has tenido que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco intentos. Cuando tome la siguiente llave, pruebas en la primera puerta, no abre. La siguiente no abre. La siguiente no abre. La siguiente no abre. Ya no es necesario probar en esta puerta, porque ya tiene la certeza de que esta llave tiene que abrir esta puerta. Entonces, harías solamente cuatro intentos. Y esto va bajando. La siguiente llave sería solamente tres, porque baja en uno. La siguiente dos. La siguiente uno. Y la última cero. ¿Por qué la última llave sería cero, muchachos? A ver, ¿por qué la última llave sería cero intentos? Porque solamente quedaría una llave y una puerta. Entonces, ya no tendrías por qué probarse o no. Claro, porque ya queda una llave y una puerta. Entonces, la respuesta sería efectivamente la suma. ¿No? Quince sería, ¿no? Quince. Entonces, la respuesta sería quince intentos. Entonces, la clave sería la sí. ¿Se entendió, muchachos? Entonces, acá tienes un problema típico de examen de admisión. Pero yo tengo por acá un problema de examen de San Marcos. No sé si creo que lo vi por acá. ¿Es cierto? Listo. Así es, Alex. No, siempre te va a comenzar a salir, Alexander. No te preocupes, ¿no? Ah, este es examen de San Marcos de hace poco. Me acuerdo clarito. A ver, muchachos. Un par de minutos para que analicen la trece. Examen de San Marcos. Gracias. Así es, tienen que seguir adelante. No, 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 no Ya, ahora, este problema solamente tiene una pequeña variante. No, es una pequeña variante. A ver, el problema es, dice, Juan compra ocho puertas y recibe nueve llaves distintas, de modo que una de las llaves no abre ninguna puerta y cada una de las ocho restantes sí abre una puerta distinta. ¿Cuántas veces, como mínimo, Juan tendrá que probar las llaves al azar para tener la certeza, la seguridad de encontrar a qué puerta corresponde cada llave? ¿No? A qué puerta corresponde cada llave. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver, acá están soltando sus claves. Algunos me dicen la C, treinta y ocho, la D, treinta y seis, cuarenta y cinco, la D, cuarenta, vamos a ver, ¿ya? Veamos, ¿saben cuál es la variante de este problema? Ya, la variante del problema es que son ocho puertas y son nueve llaves. Pero hay una llave que no abre ninguna puerta. Hay una llave que no abre ninguna puerta. Y el resto de las ocho llaves, sí, con seguridad, abre una puerta cada una. Entonces, ¿cuál es el peor de los casos? Si hay una llave que no abre ninguna puerta, el peor de los casos es que justo hayas tomado esa llave que no abre ninguna puerta. Ese sería el peor de los casos, ¿sí o no? Por ejemplo, tomo esta primera llave, prueben esta puerta, no abre, no abre, no abre, no abre, no abre, no abre. Ahora, tú tampoco puedes decir que esta llave ya va a abrir esta puerta sí o sí. O sea, tú no vas a decir, ya, esta llave tiene que abrir esta puerta. No, porque tú sabes que hay una llave que está fallada. Así que todavía no tienes la certeza de que esta llave sí abre esta puerta. Tendrías que probar. Y al probar acá, no abre. Ahora sí ya tienes la seguridad de que has tomado la llave que no abre ninguna puerta. Ese es lo más piña. La suerte sería que al toque, tomes esta llave y abra la primera puerta. Toma la segunda llave y abra la segunda. Toma la tercera llave y abre la tercera. Eso sería suerte total. Por lo tanto, esta llave he hecho ocho intentos. Ahora, ya tengo la certeza de que cada una de estas llaves que quedan sí o sí abre una puerta. Ahora sí, esta llave, prueba en la primera puerta, no abre, no abre, no abre, no abre, no abre, no abre. Ya tengo la seguridad de que esta llave sí abre esta puerta. Entonces haría siete intentos, ¿no? Siete intentos. El siguiente seis va bajando en uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Entonces la respuesta sería la suma de esta cantidad de intentos. ¿Cuántos serían, chicos? Treinta y seis, ¿no? Claro, la suma del uno al ocho sería ocho por nueve entre dos. Treinta y seis. Entonces tendría que ser yo treinta y seis intentos. Clave de dedo. Estamos de acuerdo. Ya ven, ahí tienes ya un problema de examen de admisión. ¿Se captó, muchachos? Hace un par de añitos nada más. Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve dos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver acá. Ya. Ahora sí. Vámonos a este problema número doce. Y ahora sí vamos a un ratito. Este doce. Por acá había otro también tipo examen de admisión. Ya. Ya. Listo. Nos está faltando por ahí un par de problemas. La ocho también que dejamos, me parece. No. Vamos a hacer primero esta de acá. La doce. Y la seis. A ver, vamos con la seis. O perdón, vamos con la ocho. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Creo que va a ser necesario que saque esto. Esto no me sirve. Vamos con otro problema. Al final vamos a hacer todo. Así que no se preocupe. Y vamos a hacer más problemas todavía. Adicionales. La yapa, como dicen. Ya, muchachos. Comenzamos. En una urna no transparente. Ya. En una urna no transparente. Contiene veinte esferas numeradas. Con números enteros no repetidos del uno al veinte. Bueno, va a ser necesario que ponga los veinte números en este tipo de problemas. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro, y así suciamente. Ya. Ahí están las veinte esferas numeradas sin repetir del uno al veinte. ¿Cuántas esferas como mínimo se deberá extraer de la urna al azar para tener la certeza de que la suma de doce, dos esferas sea un número primo menor que veinte? O sea, yo necesito que la suma, la suma de dos esferas. Ya, yo necesito que la suma de dos esferas. Ya, a ver, por acá. Yo necesito que la suma de dos esferas, la suma de estas dos esferas sea un número primo, un número primo, pero menor que veinte. Sea un número primo, pero menor que veinte. Eso es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, la suma de estas dos esferas sea un número primo menor que veinte. Ahora, ¿cuál es el peor de los casos acá, jóvenes? Ya, el peor de los casos, ¿saben cuál sería? El peor de los casos es que comience sacando los números mayores. Porque si yo quiero que la suma de estas dos esferas sea menor que veinte, a ver, ¿qué pasa si sale el veinte? Ya por sí solo, si sale el veinte, esto ya, obviamente, ya no es menor que veinte. Entonces, el otro peor de los casos sería que salga el diecinueve, porque la suma de estos dos es treinta y nueve. Se está recontrapasando del veinte. Luego el dieciocho, porque la suma de estos dos como mínimo es treinta y siete. Y acá tendríamos treinta y ocho. Luego el diecisiete, el dieciséis, el quince. Por ejemplo, acá la suma sería treinta y uno, lo mínimo. De todas estas esferas que he sacado, lo mínimo que puede ser la suma de dos esferas es treinta y uno. Se estaría recontrapasando del veinte. Entonces, el peor de los casos para este problema es que justamente vayan saliendo las esferas de mayor valor. Catorce, trece, doce, once, hasta el diez. ¿Por qué hasta el diez? Entonces, porque de todas las esferas que he sacado, la mínima suma es veintiuno. Mira, veinte más once, veintiuno. Ya casi. ¿Han entendido? Ya casi. Entonces, hasta el momento estoy sacando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, hasta el momento estoy sacando once esferas. He sacado los números mayores porque en ningún momento va a haber una pareja de esferas que sea menor que veinte. Pero, sin embargo, ¿qué pasaría si sale el nueve? El nueve ya con el diez que salió suman diecinueve. Diecinueve justamente es un número primo menor que veinte. Ya cumpliría. ¿Qué pasa si sale el ocho? El ocho más once da diecinueve. Número primo menor que veinte. El siete con el doce. El seis con el trece. El cinco con el catorce. El cuatro con el quince. El tres con el dieciséis. El dos con el diecisiete. Y el uno con el dieciocho. O sea, basta que salga una de esas esferas del uno al nueve, ya tendría dos esferas afuera cuya suma sea un número primo menor que veinte. Entonces, basta que salga una esfera más. Por eso la respuesta sería definitivamente doce. ¿Han entendido, muchachos, este este problema o tienen alguna duda? Gracias. Ya, vamos a repetir. Ya voy a volver a explicar, ¿ya? A ver, voy a volver a repetir que me están pidiendo. ¿No? Ya está. Ya vamos a volver a repetir por acá. Mira, ¿qué es lo que tú necesitas? Lo que tú necesitas es que las, a ver, es cuando tú vas sacando las bolas, cuando vas sacando las bolas hacia afuera de la caja, lo que tú necesitas que afuera haya con certeza dos bolas. Que sea un número primo, la suma de esas dos bolas sea un número primero menor que veinte. Ahora, vamos primero de que la suma de estas dos bolas debe ser menor que veinte. Si la suma de estas dos bolas debe ser menor que veinte, el peor de los casos es que vayan saliendo los números mayores. Te explico. ¿Qué pasa si sale el veinte? Por ejemplo, si sale el veinte, ya por sí solo es menor que veinte. Ya ni siquiera necesitas una más porque ya por sí solo es mayor que veinte. ¿Qué pasa si sale el diecinueve? La suma de esta pareja es treinta y nueve y tú quieres que la suma de esta pareja sea menor que veinte. ¿Qué pasa si sale el dieciocho? La suma mínima, por ejemplo, la suma de esta pareja es treinta y siete. Él con él es treinta y siete, se recontrapasa de veinte. La suma de esto es treinta y ocho, se recontrapasa de veinte. ¿Qué pasa si sale el diecisiete? La suma de esta pareja es treinta y cinco, lo mínimo. ¿Qué pasa si sale el dieciséis? La suma de esta pareja es treinta y tres. Y así sucesivamente van saliendo los números mayores. Por ejemplo, cuando salen los números mayores hasta el diez, acá no existe la suma de dos bolos que sea menor que veinte, porque lo mínimo sería que la suma de once más diez es veintiuno. ¿Te das cuenta? Profe, a ver, catorce con trece, no, pues sale veintisiete. Entonces, el peor de los casos es cuando van saliendo los números mayores hasta el diez. Pero si sale el nueve, luego de sacar estas once bolas, si sale el nueve, si sale el nueve, afuera ya encuentra el diez. Y nueve más diez es diecinueve. Es un número primo menor que veinte. Si sale el ocho, afuera encuentra el once. Ocho más once, diecinueve, es un número primo menor que veinte. A ver, si sale el uno, uno más, no, uno más dieciocho, diecinueve, la suma es un número primo menor que veinte. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Ahora sí o no? Entonces, ese es el peor de los casos. Me dijeron que vuelve a repetir. A ver, he repetido para que se entienda. Ya está. Muy bien. Ahora, vámonos a otro problema que es algo similar. Por eso te dije al comenzar la clase que estos problemas de certezas ocurre a veces, a ver, este problema de acá, este creo que es el mismo, ¿no? Primo menor que veinte. Este es el mismo, ¿no? Una una transparente. ¿La diez es esta? Ya. A ver, un ratito, déjame chequear la diez. Déjame chequear porque parece que la diez es la misma. La diez. Ya. ¿Y la ocho? Ah, la diez y la ocho son los mismos, ¿no, chicos? Ah, la diez y la ocho son los mismos, ¿no? Ah, ya no me había fijado muy bien ese detalle. Bueno, en fin. Ya, entonces la diez y la ocho son los mismos. Pensé que eran diferentes. Ya. Con esto nos vamos a la doce. Ya, vamos a la doce. La doce sí es diferente. Ya. Vamos con la doce. Vamos a ver qué dice la doce. Ya. De nuevo. Se tienen fichas numeradas del uno al diez. Ya. Se tienen fichas numeradas del uno al diez. Cuando tengas estos problemas, bueno, pon todas, pues, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, ¿cuál es la menor cantidad de fichas que se debe extraer para tener la certeza de que en las fichas extraídas dos fichas sumen once? Algo parecido, más fácil todavía que la anterior. Y aquí es lo que tú quieres que esté afuera. Lo que tú quieres que esté afuera es dos fichas. Dos fichas, pero que ahora la suma sea once exactamente. Entonces, tú quieres que afuera hayan dos fichas cuya suma sea once. A ver, muchachos, ¿qué opinan? ¿Cuál es el peor de los casos? Pueden escribir ahí su solución en el chat. Profe, que salga esto, esto, ¿no? Ya, muy bien, Ariana. Ahí está, Ariana, su estrategia. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya ustedes, mira, nosotros queremos de que afuera, fuera de la caja, hayan dos fichas que sumen once. Dos fichas que sumen once. Entonces, el peor de los casos es en lo posible evitar eso. Eso en lo posible de que afuera hayan dos fichas que sumen once. Ariana me da una idea. Me dice, profe, ¿puedo comenzar sacando los menores del uno al seis? Por ahí también alguien me dice, profe, ¿puede comenzar sacando los mayores? Al final, tú tienes que evitar de que dos fichas sumen once. Total, al final, creo que va a salir lo mejor. Por ejemplo, mira, vamos a comenzar por los mayores. Igual creo que va a salir. ¿Qué pasa si sale el diez? No debería salir el once. Mira, si sale el diez, no debería salir el once. Porque si sale el once, ya tendrías dos fichas que sumen once. Y yo lo que quiero es evitar eso en lo posible. ¿Qué pasa si sale el nueve? No debe salir el dos. ¿Qué pasa si sale el ocho? No debería salir el tres. ¿Qué pasa si sale el siete? No debería salir el cuatro. Pero ahí me quedo. Espérate que ahí me quedo. Ya. ¿Qué pasa si sale el seis? No debería salir el cinco. Y en las fichas que tú has sacado, el diez, nueve, ocho, siete, seis, en ningún momento hay dos fichas que sumen once. Ahora, Ariana me sugirió comenzar con los menores. Igual va a salir. Igual va a salir. La cosa es que no tienes, tienes que evitar de que la suma de dos fichas sea once. Hasta el momento has sacado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero basta que salga una ficha más de las que están acá, ya tendrías, no, ya tendrías seis, ya tendrías una ficha que sume once, ¿no? Así es. Basta que salga una ficha más de las que están acá tachadas, ya tendrías dos fichas que sumen once. Entonces la respuesta sería seis, dedo. ¿Se entendió, chicos? Ya está, ya ven. Muy bien. Bueno, es momento de hablar. Entonces este problema diez es lo mismo. A ver, es momento de hablar de otro juego, ¿no es cierto? Ya está. A ver, antes de resolver el problema número siete, vamos con una aclaración teórica. Ya, a ver, vamos a ver. Como le manifesté hace, 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 en la primera parte de la clase, muchos de estos problemas de certezas están relacionados con los juegos de azar, con los juegos lúdicos. Por eso vamos a encontrar problemas donde hay, hay problemas donde hay lanzamiento de dados, vamos a trabajar con esferas, vamos a trabajar con fichas, de repente de ajedrez, y también vamos a trabajar con las cartas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no todos sabemos jugar cartas perfectamente o no a un nivel intermedio, pero al menos tenemos que conocer los elementos que tiene una baraja. Porque este tema de estos problemas sobre cartas o naipes, también se presentan en análisis combinatorio y probabilidades, que es un tema que ustedes lo trabajan en aritmética. Ya, en primer lugar, cuando nosotros tengamos una baraja de cartas, una baraja va a tener cincuenta y dos cartas. Entonces, vamos a poner acá, una baraja, una baraja tiene cincuenta y dos naipes o cartas en total, naipes o cartas. A la baraja también se le llama mazo. Entonces, si, por ejemplo, tu abuelito dice, pásame el mazo de naipes, ¿sí? Le vas a pasar toda, toda la baraja. Ahora, cuando hablamos de cincuenta y dos naipes o cartas, acá no se consideran los jokers, ¿no? Esas cartas que tienen, no sé, todo un payaso, payasito, no lo vamos a considerar, el joker o los comodines. No vamos a considerar los jokers o los comodines, sino cincuenta y dos cartas matemáticamente habladas. Aunque muchos problemas lo dicen, pero tú ya debes saber de antemano. Estos cincuenta y dos naipes se dividen en cuatro partes iguales, se dividen en cuatro símbolos. Tenemos los tréboles, las espadas, los corazones y los diamantes, ¿sí? A cada uno de estos símbolos, uy, a ver, ahora sí, a cada uno de estos símbolos se le llama palo, ¿no? También ese es un equivalente. A cada símbolo recibe el nombre también de palo. Es por eso que nosotros vamos a tener cincuenta y dos entre cuatro, trece cartas tréboles, trece espadas, trece corazones y trece diamantes. Vamos a tener trece cartas de cada palo, de cada símbolo, ¿sí? Trece cartas de cada símbolo palo, de las cuales la mitad son negras y la otra mitad son rojas. ¿Quiénes son cartas negras? Los tréboles y las espadas. ¿Y quiénes son rojas? Los corazones y los diamantes. ¿Ok? De cada palo vamos a tener un as. Vamos a tener el as tréboles, el as espadas, el as corazones y el as diamantes. Ahora, el as, por si acaso, representa al uno. ¿Sí? Aunque en ciertos juegos, ¿no? Al as le dan el valor de catorce. Pero acá, por algo lógico, el as es uno. De ahí viene, por ejemplo, la expresión, eres un as en matemáticas. Eres el número uno. ¿Han entendido? Ahora, la baraja que nosotros utilizamos es la baraja de origen inglesa. Porque hay baraja española, está la baraja francesa, la baraja inglesa, la que nosotros utilizamos. De cada palo vamos a tener tres cartas que están con imágenes, que están totalmente con imágenes. ¿No? La J que es once, once, el Q es doce y el K es el trece. Entonces, estas tres cartas tienen imágenes y también sus valores están representadas por letras. Igual que las. J es once, no te olvides. Q es doce y K es trece. Sino que están representadas por letras. Bueno, por si acaso, K tiene la imagen del rey. La carta más alta. Q es la reina. Y J es el sirviente. El Jack, le dicen algunos, ¿no? El sirviente. Que representa al pueblo. Sirviente. Entonces, nosotros, por ejemplo, de cada palo, de cada símbolo, vamos a tener tres cartas con imágenes. ¿No? Tres cartas con imágenes. Tres por cuatro, en total, vamos a tener doce imágenes. De cada palo vamos a tener cuatro cartas que están representadas por letras, su numeración. El A, J, Q y K. Entonces, con todo este detalle, vamos a responder esta pregunta, este problema que tiene tres preguntas. Este problema tiene tres preguntas, fíjense, ¿no? Bueno, en fin, yo pienso que es sobre todo para practicar. Pero ustedes tienen que ayudarme, ¿ya? Ya, vamos con la primera. Vamos a ponerle acá. Primera pregunta, segunda, tercera, cuarta. Es como un cuatro por uno. En un solo problema hay cuatro problemas, ¿no? Uno. ¿Cuántos naipes hay que extraer al azar y como mínimo de la baraja? Para tener la certeza de haber obtenido tres cartas tréboles. Yo quiero sacar tres cartas con el símbolo trébol. Ajá, muy bien, Ariad. Muy bien. Así es. Trece por tres más tres, ¿no? Cuarenta y dos, ¿no? Está bien. Claro, porque el peor de los casos, como tú quieres tres cartas tréboles, bueno, sería que salgan trece espadas, trece tréboles, trece corazones. Ah, tréboles quieres, ¿no? Ya, entonces, bueno, como por acá dice Ariadna, trece por tres, trece corazones, más trece diamantes, más trece espadas, y como quedan puros tréboles, tres tréboles. Cuarenta y dos. Pregunta dos. A ver, ya tienes práctica. Cinco cartas del mismo palo. Cinco cartas del mismo palo, del mismo símbolo. O sea, tú quieres o cinco corazones, o cinco espadas, o cinco tréboles, o cinco diamantes. Tú quieres cinco cartas de un solo símbolo. A ver, ya tenemos práctica, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el peor de los casos? Así es, muy bien, Cristian. Acá, así es, muy bien. Que salgan cuatro cartas de cada símbolo. Así es. Que nunca puedas completar la quinta, ¿no? Que salga, por ejemplo, cuatro tréboles, cuatro espadas, cuatro corazones, cuatro diamantes, y si sale una más, ya tendrías la quinta de un mismo palo, ¿no? Diecisiete. ¿Ya ven? Te das cuenta que cada pregunta es un problema, ¿no? Cada ítem es un problema. A ver, yo quiero sacar una carta marcada con una letra. Tercera pregunta. Necesito una carta que esté marcada con una letra. Que su número me represente una letra. Que su número me represente una letra. A ver, acá en el cálculo. A ver, acá en el cálculo. No. Ya, muy bien, vamos a ver, así es, ¿no? Ya, por ejemplo, podríamos hacerlo así directamente, ¿no? En toda la baraja, ¿cuántas cartas con letra hay? De cada palo hay cuatro cartas con letras. De cada palo hay cuatro cartas con letras. A, J, Q y K. Como son cuatro palos, entonces, ¿cuántas cartas con letras hay? 16, ¿no? No, cuatro por cuatro hay 16, 16 cartas con letras. Y nomás ponemos, ¿cuántas cartas con letra hay? 16. Ya, por lo tanto, las cartas que no tienen letra es el resto, ¿no? Será, pues, 52 menos 16, 36, ¿no? Hay 36 cartas que no tienen letra. Como yo quiero una carta marcada con una letra, entonces, el peor de los casos es que salgan 36 cartas que no tienen letra. Y basta que salga una más, que sí tiene letra, entonces sería 37. 37. ¿Está bien? Ya. Acá voy a hacer una pequeña, un pequeño comentario antes de hacer el problema cuatro. A ver, escuchen bien. Acá voy a hacer un pequeño comentario porque esta pregunta cuatro es un poco ambigua. Justamente ayer en la tarde, en la noche, lo discutí con varios alumnos. Pero bueno, a ver, dice dos cartas con numeración par. Cuando te dicen dos cartas con numeración par, nosotros para hablar de par, a ver, ¿cómo te explico? Tiene que estar ahí el número. Cosa que si está el número, podemos decir que este número es par o este número es impar. Pero si nos encontramos con las letras, por ejemplo, con la J, entonces no podemos decir que si es par o impar. Porque la J, tú no vas a decir, ah, la J es par. No, pues, porque la J es J. Sino que son equivalentes a 11. ¿Me dejo entender o no? Entonces, el peor de los casos sería sacar las cartas impares, sacar las cartas impares, más las que me representan letras. Porque las cartas que tienen letras, obviamente, las cartas que tienen letras, no podemos decir que son pares ni impares. No sé si me dejo entender. Ese es el pensamiento del autor de este problema, el cual no soy yo. Yo sigo pensando, bueno, otra cosa, pero en fin, para resolver este problema hay que asumirlo así. Que el peor de los casos es que salgan las impares y las que tienen letras. Porque al final las letras no se le puede decir la definición de par o impar. ¿Cuál es el peor de los casos? A ver, de cada símbolo. Ajá, Ariane. De cada símbolo hay cuatro cartas impares. El tres, el cinco, el siete. Acá tienes, acá lo voy a poner el comentario de Ariane. Ahí está. De cada símbolo hay cuatro impares. El tres, el cinco, el tres, el cinco, el siete y el nueve. ¿Está bien o no? Bueno, entonces hasta ahí sería, a ver, vamos a ponerle acá. Cuatro por cuatro son impares. Más. Pero también las que representan letras no se le puede dar definición de par e impar. También las que representan letras no se le puede dar la definición de par o impar. ¿Está bien, no? Ya, de cada símbolo, ¿cuántas letras hay? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro también, ¿no? Ya, entonces sería acá cuatro por cuatro que son las letras. Hasta ahí van treinta y dos. Pero la siguiente carta que sale, de todas maneras, ya es un número impar. La siguiente carta que sale, de todas maneras, es un número impar. Treinta y tres sería. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cuánto sería la suma de los resultados, chicos? Ah, piden dos cartas. Disculpen, entonces sería, hay que sacar dos. Ya, gracias. Ya, piden dos cartas. Eso sería treinta y cuatro acá, ¿no? Claro, porque te piden dos cartas con numeración par. Entonces, ¿a qué se maneja dos? Treinta y cuatro. Ahora sí. Ciento treinta. Ya está. Bueno, el comentario que les quería decir yo, ese siguiente. Que yo sí pienso de que cuando tú sacas un once, cuando sacas un jota, en realidad es un impar, ¿no? Entonces, las personas que juegan las cartas, cuando sacan un jota, dicen, ah, este es el once. Claro. Bueno, chicos, cuando una persona saca un k, no lo cuantifica como un k, lo cuantifica como un trece. No sé si me dejo entender. Cuando tú juegas, por ejemplo, el famoso veintiuno, que es el juego más fácil de cartas, ¿no? Te sale un k y te sale un ocho, al toque dice ya tengo veintiuno, ¿no? Automáticamente lo cuantificas como, el k lo cuantificas como trece. Entonces, yo pienso de que el autor de este problema, no sé, no comparto su punto de vista, ¿no? No, estamos de acuerdo, sino que ya estamos, porque si lo resolvemos de otra manera, no va a haber clave. Anoche lo resolví de otra manera y no había clave. Entonces, parece que el autor del problema lo hizo así. O sea, en todo caso, acá está un poco ambívola, ¿cuatro? ¿Han entendido? Bueno, para mí, ya estamos resolviendo solamente buscando clave. Ya está. Ya está. Listo. Claro, cuando uno juega cartas, ya sabe que las letras tienen un valor numérico. No, a ver, vamos con la tres. Ahora sí. Hemos llegado a un problema donde ya el estudiante definitivamente tiene que tener, pues, su... ¿Es cierto? El estudiante tiene que tener acá su base teórica, ¿no? Mira, escúchame. Vamos por acá. ¿Listo? Vamos. Dice, se tiene una bolsa con 12 dados rojos. Ya, se tiene una bolsa con 12 dados rojos. Con 10 dados amarillos. 10 amarillos. 15 verdes. Y 18 azules. Ya. ¿Cuántos dados se tendrá que extraer como mínimo para estar seguro? Dice, para tener la seguridad. Dice, problema. ¿No? ¿Ya? Ya, entonces, para estar seguro de qué. ¿Es cierto? De extraer 5 dados rojos. más 3 dados azules. Ya. Voy a tratar de explicar este problema de una manera bien, pero bien detallada. ¿Sí? Ya, escuchen. Tú quieres 5 dados rojos más 3 azules. Bueno, entonces, el peor de los casos, obviamente, que salgan los, los verdes y los amarillos. Claro, porque tú necesitas 5 dados rojos y 3 azules. Entonces, el peor de los casos es que salgan los 15 verdes y los 10 amarillos. Entonces, para comenzar, ese sería el peor de los casos. Que salgan los 15 verdes más los 10 dados amarillos. ¿Estamos de acuerdo? Más. Ahora, acá hay una situación que quiero explicarte. Mira. Escucha. Fíjense la estrategia que voy a utilizar acá y eso lo vas a llevar a varios problemas. Ahorita tú vas a trabajar dos problemas que te voy a indicar. ¿Ya? Escuche. Dentro de la caja hay 12 dados rojos. Dentro de la caja hay 12 dados rojos. Pero tú necesitas 5 rojos. Por lo tanto, resta 12 menos 5, 7. En la caja hay 12 dados rojos. Pero tú quieres 5 rojos. Resta 12 menos 5, 7. ¿Qué significa este 7? Este 7 significa que son 7 dados que tú no necesitas que salgan. Porque de los 12 rojos tú necesitas que no necesitas que salgan. Estarían saliendo de más. Otra vez. Otra vez. Dentro de la caja hay 18 azules. Dentro de la caja hay 18 azules. Pero como tú quieres 3 azules, resta 18 menos 3, 15. ¿Qué significa este 15? Que son 15 dados azules que no necesitarías que salgan. ¿Me dejo entender? No necesitarías que tú salgan. Porque tú necesitas solamente que salgan 3 azules. Si tú tienes 18 y necesitas 3 azules, haciendo la diferencia, hay 15 dados azules que no necesitas que salgan. Por lo tanto, el peor de los casos es cuando sale la mayor cantidad de dados inútiles. ¿Sí? La mayor cantidad de dados inútiles. ¿Por qué, profesor? Porque como yo estoy buscando que salga lo mínimo. Como yo estoy buscando que salga lo mínimo. Acuérdense que ya les expliqué el peor de los casos es cuando va saliendo lo máximo. ¿Por qué? Porque estoy sacando al azar. Por lo tanto, cuando tú tengas este tipo de problemas, vas a hacer la diferencia de lo que hay dentro de la caja con lo que tú quieres. Entonces, 12 menos 5 es 7. 18 menos 3 es 15. Y vas a sacar primero aquel color que tenga la mayor diferencia. En todo caso, vas a sacar primero todos los azules. Porque es el que tiene la mayor diferencia. Luego, el siguiente que tiene la mayor diferencia. Luego, el siguiente y así sucesivamente. Es por eso que primero van a salir los 18 azules. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de dados inútiles ahí cuando tú saques. Entonces, sería 18 azules. Y como acá quedan puros rojos y necesitas 5 nada más. Ya pues, con confianza sacas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sacaría 5 dados rojos. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Al sumarse ha dicho. 25. ¿No? 25. Más 5, 30. Más 18, 48. Entonces, ya está. Tendríamos que la respuesta sería 48. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia para resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, algunos chicos que ya saben esta estrategia lo aplican nada más ya con fe, como dicen. Bueno, y justamente un problema parecido a venir en San Marcos. A ver, los voy a dejar para que ustedes lo trajen un par de minutos. Este creo que es. Ajá. A ver, háganle un par de minutos a este problema sanmarquino. Vamos, vamos. Vamos. A ver, háganle un par de minutos a este problema sanmarquino. Gracias. Gracias. ¿Cómo nos va? Este examen de San Marcos. Apliquen ese método, ¿Ah? Que les dije, ¿No? ¿Ah? 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 ajá, a ver, vamos a ver, ya, acá ya me están dando sus respuestas veamos veamos, veamos, veamos ajá, ya, en una caja tenemos nosotros en una caja tenemos jóvenes quince bolas blancas dieciséis bolas negras, catorce bolas azules, tenemos diez rojas ya, tenemos diez rojas, ya, entonces tenemos quince bolas blancas dieciséis bolas negras, catorce bolas azules, diez bolas rojas once bolas once bolas amarillas pero que es lo que yo necesito yo lo que necesito sacar son dos bolas rojas más cuatro amarillas entonces como yo necesito dos rojas y cuatro amarillas lo primero sería de que salgan aquellas bolas que no son rojas de amarillas entonces que salgan las quince blancas que salgan las dieciséis negras las catorce azules y eso sería para comenzar no, entonces quince blancas más dieciséis negras más catorce azules para comenzar pero es acá donde vas a aplicar este método que acabo de explicar es mucho más práctico este método mira como hay diez rojas y necesitas dos rojas a la diferencia diez menos dos ocho hay once amarillas y necesitas cuatro amarillas a la diferencia once menos cuatro, siete entonces el peor de los casos es aquel que sale el color que sale del que tiene la mayor diferencia en este caso va a salir todas las rojas porque es el que tiene mayor diferencia sale las diez rojas ya está y como quedan puro amarillas entonces quiere decir y necesitas cuatro nada más metes tu mano y sacas con certeza cuatro amarillas ahora sí muchachos denme con seguridad la respuesta ¿cuál sería la suma? ¿no? ¿cuál sería la suma de todo esto? ¿qué clave sale ahora sí? cinco nueve muchas gracias jóvenes entonces la respuesta sería cinco nueve entonces esta es la seguridad que tú tienes que mostrar en el examen de admisión la seguridad de que ya dice sale cinco nueve y no estás ahí divagando si sale cincuenta y siete cincuenta y ocho no tienes que mostrar seguridad ¿me dejo entender? entonces a eso tienes que tú ir a ver vamos a ver si ya acá tengo problemas adicional tengo un problema adicional creo que ya terminamos los problemas de la separata ¿o no muchachos? ya terminamos el problema de la separata ¿sí o no? esta de acá no esta ya es repetida no ya hicimos todo ya hicimos todo ya entonces vamos con la yapa vamos a decir así vamos con la yapa ¿está bien o no? ya como siempre por eso siempre le digo no se desesperen jóvenes no se desesperen ya la yapa este problema tres a ver ahora sí vamos con el método vamos dos minutos máximo vamos con el método vamos con el método vamos con el método gracias Gracias. 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 Muy bien. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya es más rápido, ¿no? ¿No? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ves? Ya tienes más seguridad esto, ¿Ah? Claro, ahí están los métodos, pues. Por ejemplo, mira, fíjense acá. En este problema que ya lo tenemos aprendido, dice que en una caja tenemos nueve bolas rojas, veinte blancas, diez bolas negras y cinco azules. ¿Ya ven? Todas estas bolas están dentro de la caja. Cuarenta, 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 cuarenta. Ya ven, ya ven, todo el mundo me está diciendo lo mismo. Está bien. Ya, pero primero quiero averiguar qué es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es cuatro bolas rojas más dieciséis blancas más tres bolas negras. ¿Ya ven? Pero sin embargo, el peor de los casos sería primero que saques lo que no necesitas. Ya, entonces que salgan las azules, ¿Verdad? Porque no necesitas para nada azules. Entonces, el peor de los casos es que salgan las cinco azules. Más. Cuando el alumno ya tiene el método, actúa con seguridad. Ya no está dudando. A ver, nueve rojas, necesito cuatro rojas. Nueve menos cuatro, cinco. Cinco, ¿No? Nueve menos cuatro, cinco. Ya está. Nueve menos cuatro, cinco. Veinte blancas, dieciséis blancas, veinte menos dieciséis, cuatro. Diez negras, tres negras, diez menos tres, siete. Por lo tanto, va a salir primero aquellas bolas que tengan la mayor diferencia, las negras. Entonces, quiere decir que van a salir las diez negras. Más. Luego, el que sigue en diferencia son las rojas. Luego va a salir las nueve rojas. Ya está. Las nueve rojas. Nueve rojas. Más. Y como yo hay veinte blancas y necesito dieciséis blancas. Ya, pues, caballero no más. Saco dieciséis blancas. Entonces, la suma sería, pues, quince. Y acá tendríamos veinticinco. Efectivamente, la respuesta es cuarenta. Así, al toque, nada más la ve. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema, Mariluz. Pero en realidad, Mariluz, este es un método conocido. Conocido, ¿no? No es que lo haya inventado yo. Por ejemplo, mira, y lo voy a decir así porque es, es, hay que decirle lo correcto a los alumnos. Por ejemplo, este método es conocido. Ya, el chico que ya tiene base lo sabe. He visto por ahí en algunas redes sociales que cuando el profesor resuelve estos problemas, muchos colegas lo hacen así, ¿no? También es un método ya conocido, ¿no? Ajá. Entonces, ya este es un método práctico, ¿no? Ahora, vámonos con el problema número dos. Con el problema número dos. Vamos a hacer una, una prueba experimental. ¿Ya? A ver, en este momento tenemos cincuenta y siete participantes, incluyéndome y también incluyendo a Miss Brenda. Somos cincuenta y siete participantes. ¿Sí? Ya, cincuenta y siete participantes. Mira, yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad, la certeza, de que en este momento, en los que estamos reunidos en la transmisión, tengo la certeza que hay tres personas que su cumpleaños sea el mismo mes. Estoy, tengo así la certeza que hay tres personas que su cumpleaños es el mismo mes. Con seguridad. ¿Sí? Ya, veamos. Por ejemplo, yo nací el mes de enero. Mi cumpleaños es en enero. A ver, colaboren, chicos. ¿Quién de ustedes nació en enero? Para ponerle acá. A ver, Alondra, primera. ¿Quién más? Acá tenemos Alondra, dice que nació en enero también. Noemí, Ronaldo. Ya, Noemí. Y hasta se pasan, mira, Queren, Fernanda. Uy, se pasan. Hasta Queren, Fernanda, ¿ya ves? Se recontrapasan. ¿Está bien o no? Ya. A ver, ya ven, yo tengo la certeza de que hay cuatro personas que su cumpleaños es así en enero. Ya, vamos a buscar uno, a ver, uno que uno proponga. A ver, ¿quién de uno de ustedes de un mes en que nació? Diferente de enero, obviamente. A ver, este, hace un montón, ¿no? Octubre, ya, el que está poniendo más. Octubre, dice. Alexander, dice, yo nací en octubre. Ya. Entonces, vámonos con octubre. Alexander nació en octubre. José Reyes también nació en octubre. Acá, José Reyes. Emanuel también nació en octubre. Acá Emanuel también nació en octubre. ¿Alguien más nació en octubre? Creo que por acá lo pusieron también. ¿Alguien más nació en octubre? Alexander ya. Emanuel ya está. ¿Alguien más nació en octubre? Porque tiene que haber sí o sí, ¿ah? ¿Alguien más nació en octubre? Alexander, José, Emanuel. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí también ha nacido en octubre, sino que no quiere participar? José Reyes ya está, ¿no? ¿Alguien más? Por ahí debe estar. Se quedó dormido, seguro. No, pues, ahí, ahí tiene que haber alguien que ha nacido en octubre, sino que no quiere hablar. Vamos a decirle a Miss Brenda que saque las fichas. Ya. Bueno. Tiene que haber por ahí alguien que ha nacido en octubre, sino que de repente se ha ido a almorzaria. ¿Sí? Muy mala, muy mala. Ya, bueno. Ya, entonces, ¿cómo estamos nosotros seguros de que, cómo estoy recontra seguro que en este momento hay cuatro personas, cuatro personas, que su cumpleaños es en octubre? ¿Por qué? Porque están reunidas la suficiente cantidad de personas, la suficiente cantidad de personas. A ver, vámonos con este problema dos adicional. Una encuestadora quiere entrevistar a un grupo de gente que escogerá al azar con la condición de que se tengan siete personas que cumplan años el mismo mes. O sea, yo lo que necesito son ahora siete personas, ya no cuatro ni tres, siete personas, ahí ven, cuatro, cinco, seis, siete, cuyo cumpleaños sea el mismo mes. Entonces, ¿cuántas personas deberían a, debería entrevistar como mínimo esta encuestadora? Tú necesitas siete personas cuyo cumpleaños sea el mismo mes. Siete personas que hayan nacido a enero, con seguridad, siete personas que hayan nacido a agosto, siete personas que hayan nacido a octubre. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo deberían estar reunidas? ¿Cuál es el peor de los casos? Oye, este problema es como el de los caramelos, sino que lo que pasa es que ustedes lo están pensando que es otra cosa. Tú quieres siete personas que hayan nacido el mismo mes. ¿Cuál es el peor de los casos? Acá Juan David ya lo hizo. ¿Cuál es el peor de los casos? Así es, Alondra, así es. El peor de los casos es que tengas seis personas que nacieron enero, seis febrero, seis marzo, seis abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nunca puedas completar el séptimo de un mes. Como te digo, te quedas en la puertita de completar el séptimo, el séptimo, ¿no? Por lo tanto, hasta ahí habrían que entrevistar doce veces seis. Seis de cada mes. Pero la siguiente persona que entreviste, sí o sí, esa persona será definitivamente la que me dé la séptima del mismo mes. Entonces, acá sería entonces setenta y dos más uno, setenta y tres personas. ¿Se entendió, chicos? Setenta y tres. Por ejemplo, ¿cómo estuve, cómo estoy seguro de que en esta, en esta transmisión hay cuatro personas con la misma, con el mismo mes de cumpleaños? Porque tendría que haber, ¿sí? Ajá. Claro. Cuatro personas con la misma, con el mes de cumpleaños. Entonces, tendría que haber tres de cada mes, tres por doce, treinta y seis, más uno, porque el que sigue ya me va a dar el cuarto, ¿sí o no? Entonces, hay treinta y siete. Como mínimo, tiene que haber treinta y siete. Y ahorita tenemos cincuenta y siete. O sea, sí tiene que haber ahí cuatro personas que nacieron en octubre. Ese es el peor de los casos, ¿no? Inclusive hasta cinco personas, ¿sí? Porque sería cuatro por doce, cuarenta y ocho, más uno, cuarenta y nueve. Acá tiene que haber cinco personas que nacieron en el mismo mes. De todas maneras. Sino que alguien por ahí se ha quedado dormido, no quiere colaborar. ¿Está bien, muchachos? Ya está. Ajá. Este problema que voy a hacer a continuación, vamos a ponerle acá. Es uno de los mejores problemas que vino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De certeza, ¿no? Esto viene en el dos mil nueve. Vamos a ponerle hace, bueno, hace tiempo, ¿no? Ya, ahí vamos. Igual, en la UNI viene más fácil, Alexander. En estos temas de habilidad lógica, donde viene más difícil es en San Marcos. De verdad. Y te lo digo porque yo también enseño a nivel UNI. ¿Sí? Más difícil viene en San Marcos que en UNI. Por eso, si quieres revolcar a un alumno de UNI, ponle uno de San Marcos, de habilidad lógica. Cortes, pesadas y balanzas, los revueltos. ¿Está bien o no? Claro. UNI viene más sencillo. Mira, en la UNI vienen los primeros problemas que hemos hecho. Los ejemplos vienen la UNI. Los ejemplos. Ya, vamos con el problema cuatro. ¿Sí? Así que anda con fe, porque este tema ya lo tienes dominado. Lo que sí en UNI, obviamente, el nivel es más alto en matemáticas y física química, claro. En física química, matemática. Villarreal, también las preguntas son directas. Son directas, Geraldine. ¿Sí? Listo. Acá te estás preparando un buen nivel. Mira lo que dice el problema número cuatro, que es el examen de San Marcos. ¿No? Del 2009. En una urna se tienen 32 fichas, de los cuales 10 fichas están numeradas con la cifra, la cifra 3. O sea, hay 10 fichas numeradas con la cifra 3. 6 fichas con la cifra 5. ¿No? 6 fichas con la cifra 5. Ya. ¿Qué más? Hay 6 fichas numeradas con la cifra 5. 7 fichas con la cifra 4. Y 9 fichas con la cifra 7. En total hay 32. ¿Cuántas fichas se debe extraer al azar y como mínimo? Para tener la certeza de obtener, ¿qué es lo que tú quieres obtener? Tres fichas con numeración diferente. Mira. Tres fichas con numeración diferente. Y que sumen exactamente 12. Entonces, eso es lo que te pedía San Marcos en esa época. Que estas tres fichas que están dentro de la caja. Sean diferentes y que sumen exactamente 12. ¿Ok? Ya. Este problema yo pienso que el alumno que lo resuelve. Y lo que hemos estado resolviendo eso con diferencia. Ya prácticamente es un alumno que domina certezas. A ver. En primer lugar. ¿Cuál sería la posibilidad de que estas tres fichas. Sean numeración diferente y que sumen 12? ¿Hay la posibilidad de que eso ocurra o no? ¿Qué pasó? Jóvenes. ¿Qué pasó? La suma de esas tres fichas deben ser diferentes y que sumen 12. Pero recuerda que estas fichas deben estar dentro de la caja. Acuérdate que hay 10 fichas 3, 6 fichas 5, 7 fichas 4 y 9 fichas 7. ¿Existe esa posibilidad? Ajá, ahí está Ronaldo, por fin. Así es. Ronaldo me dice 3, 5 y 4. Efectivamente. De que salga un 3, un 5 y un 4. Entonces, claro, pues, ¿no? La única posibilidad, la única, ni siquiera hay otra, es que salga un 3, un 5 y un 4. Ya no hay otra forma. Así es. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el peor de los casos. ¿No? ¿Cuál es el peor de los casos acá? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces veamos el peor de los casos acá, ya muchachos. Ya está. Ajá. Muy bien, ya. Entonces sería así, mira. Vamos a ver el peor de los casos. Veamos. ¿Cuál es el peor de los casos acá? El peor de los casos, así es, que salgan todas las fichas 7. Entonces, el peor de los casos es que salgan, jóvenes, las 9 fichas 7. Las 9 fichas 7. Ya está. Ahora sí. Porque no necesita para nada 7. Pero es acá donde el alumno va a soltar toda su experiencia. Porque, mira, si bien es cierto, ya quedan, si bien es cierto, jóvenes, ya quedan fichas 3, 5, 4, y yo necesito una de cada tipo, entonces acá el peor de los casos es cuando va saliendo ya la de mayor a menor. Entonces acá el peor de los casos, no, es que, claro, que salgan las 10 fichas 3. Ah, tiene razón. Que salgan las 10 fichas 3, que es la mayor cantidad. Ya, hace rato tienes un 3, pero eres tan piña, vamos a decir así, que salgan las 10 fichas 3. Luego, ¿quién sigue? El de mayor cantidad. 7 fichas 4. 7 fichas 4. Ya, luego, ¿quién sigue? Ya, como ha sacado las 10 fichas 3 y las 7 fichas 4, bueno, acá va a salir solamente una ficha 5. Una sola ficha 5. Esa sería entonces la respuesta. ¿Han entendido? A ver, sumando, ¿cuántos serían, jóvenes? 17 más 10, 27 fichas. Esta sería entonces la respuesta para este problema. ¿Estamos de acuerdo? Interesante, ¿no? Entonces, interesante este problema de examen de admisión. ¿No? Claro, es que ya lo ven un poco fácil, porque obviamente, pues, ustedes ya están justamente viendo el tema, ¿no? Ya, entonces, esa es la cuestión, ¿no? Claro, es un buen problema. Listo. Y de acá nos vamos a este bonito problema que les he preparado también. Y acá sí necesito toda su concentración, ¿ya? Entonces, ya estamos prácticamente ya en el nivel máximo de esto, ¿ya? Ya comenzamos. A ver, vamos por acá. Muy bien. Listo. Ya. Ahora sí. Vamos acá. Vámonos con este siguiente caso. Dice así. Ya, dice así, chicos. En una urna se tienen nueve dados blancos, nueve dados negros, nueve dados rojos, nueve esferas blancas y nueve esferas negras. ¿Cuál es el menor número de objetos que se debe extraer al azar para tener la seguridad de que entre los extraídos haya un par de dados y un par de esferas, todos del mismo color? Todos dice que del mismo color, ¿sí? Considere que al momento de extraer los objetos, estos se pueden diferenciar por su forma. Eso quiere decir que cuando tú metas tu mano dentro de la caja, tú puedes escoger según la forma. Tú metes tu mano y dices, ah, este es un dado. Metes tu mano y dices, ah, entonces este es una esfera. Entonces, el problema ya te está diciendo que tú puedes escoger según la forma, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos esa situación planteada. Así que, jóvenes, vamos a ver qué nos espera en este bonito problema. Dice que nosotros vamos a tener, chicos, vamos por acá. Vamos a tener nueve, voy a dibujarlo mejor así para que se vea, nueve dados de color blanco. Nueve, nueve, nueve dados de color negro. Ya está. Nueve dados de color rojo. Nueve dados de color rojo. Vamos a tener nueve esferas blancas y vamos a tener nueve esferas negras. Pero, ¿qué es lo que yo necesito sacar? Yo necesito sacar un par de dados, un par de dados y un par de esferas del mismo color. Eso es lo que yo necesito. Un par de dados y un par de esferas del mismo color. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú te vas a preguntar primero, ¿qué necesito que salga de esta caja? Por ejemplo, yo necesito que salga dos dados blancos, que sí hay, acompañado por dos esferas blancas, que sí hay. O que salga dos dados negros, acompañado por dos esferas negras. Me dejo entender, dos esferas negras. Pero, sin embargo, te has dado cuenta de que solamente hay dados rojos y ya no hay esferas rojas. Entonces, lo que tú vas a razonar es lo siguiente. Tú dices esto. A ver, yo me doy cuenta que hay dados rojos, pero no hay esferas rojas. Entonces, ¿qué pasaría si yo decido sacar primero dados? Porque recuerda que tú, como puedes escoger según la forma, tú puedes decidir si sacas primero dados o esferas. Entonces, tú comienzas a razonar antes de comenzar a sacar los elementos. Tú dices, a ver, ¿qué pasaría si yo decido sacar primero los dados? Si yo decido sacar primero los dados, entonces no estaría bien la estrategia porque puede ser que vaya sacando los dados rojos. Y como no hay esferas rojas, nunca voy a completar dos dados rojos con dos esferas rojas. Así que tú decides antes de comenzar a sacar y dices, no, no me conviene comenzar sacando los dados. Porque si yo comienzo sacando dados, puede ser que saque rojos. Ah, entonces mejor voy a comenzar sacando esferas. ¿Me dejo entender? Claro, porque tú puedes escoger. Entonces dice, voy a comenzar sacando esfera para no toparme con los dados rojos. Y comenzamos. Metes tu mano y decidiste ya sacar primero esferas. Pero cuando vas a sacar esferas, recuerda que hay esferas blancas o negras. Ya vamos a suponer que la primera esfera que sacaste es una esfera blanca. Vamos a suponer que la primera esfera que sacaste es una esfera blanca. Como tú quieres que salgan dos esferas blancas, metes tu mano de nuevo y al sacar una esfera, por supuesto que no va a salir blanca, sino que va a salir negra. Porque si hubiese salido una blanca, ya tendrías dos esferas blancas y no tendrías por qué sacar más esferas. Entonces dice, bueno, tengo una blanca y una negra. Metes tu mano y la siguiente esfera que salga ya tendrías dos esferas del mismo color. Si sale blanca, tendrías dos blancas. Si sale negra, tienes dos negras. ¿Ya? Ya vamos a suponer que sale una blanca. Entonces, si sale una esfera blanca, ya tienes afuera dos esferas blancas. Dos esferas blancas. Entonces, la pregunta es para ti. Para ya terminar. Muchachos, si ya tengo dos esferas blancas, ¿qué necesito para terminar mi trabajo? Si tú ya tienes dos esferas blancas, ¿qué necesitas para terminar tu trabajo? Dos cubos blancos, claro. Porque si tú tienes ya dos esferas blancas para terminar tu trabajo, necesitas dos dados blancos. Dos dados blancos, ¿sí? Entonces, ya no vas a sacar más esferas. Porque recuerda que tú puedes escoger, tú puedes escoger según la forma. Pero mira lo que ocurre acá. Como tú necesitas dos dados blancos, el peor de los casos es cuando no salen los dados blancos. ¿Saben cuál es el peor de los casos? Que salgan los nueve dados negros más los nueve dados rojos. A pesar de que tú trataste de evitar los rojos, salieron al final. Pucha, profe, o sea, al final, por un otro camino, igual los rojos van a salir. Sí, como peor de los casos. Como tú quieres dos dados blancos, piña, pues salen los nueve dados negros más los nueve dados rojos. Y como quedan puros blancos, ya con certeza o seguridad sacas dos dados blancos. Entonces, la respuesta sería tres que sacaste inicialmente, más nueve, más nueve, más dos. ¿Sí? Porque al final tienen que salir dos dados blancos. ¿Se entendió, chicos? Y esta sería entonces la respuesta para este problema. Veintitrés, así es. Y esta pregunta que ustedes ven acá, ya es una pregunta, pues, ya de un nivel un poquito más, un poquito más, pues, que el resto, ¿no? Muy bien, muchachos. Como siempre, hemos ido de menos a más. Bueno, traten ustedes ya de aquí en adelante, como siempre, platicar. Gracias a todos. Sigan estudiando, como siempre. Apóyense en libros. No se queden solamente con las clases. Ya, jóvenes. Muchas gracias a todos. Vayan a descansar. Gracias, Ariana. Gracias a todos. Mayor y todos. Hasta nuestra siguiente clase. Ya, jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.